El Centro de Reinserción Social en Tijuana, según las autoridades, continúa en transformación. Aquella área que albergaba cuarterías, hoy se convirtió en área educativa, donde los internos podrán terminar su educación básica. El nuevo edificio proporcionará a los internos del penal un área educativa en donde se puede aprender, obtener nuevos conocimientos y desarrollar sus aptitudes para el estudio. Aquí se entregarán certificados de estudios y capacitación laboral. José Sánchez Guzmán es un interno que acepta, ha pagado caro un error de juventud. Más de ocho años interno en la penitenciaría de la Mesa, lo hacen añorar todos los días su libertad, aunque José, de unos 30 años, ha aprovechado su reclusión. El siguiente paso es inscribirme en el área educativa para poder estudiar la primaria y secundaria para adultos. Esfuerzo que se vio compensado al lograr obtener ambos certificados de estudio. Hoy me siento muy bien en haberlo logrado. Hoy en día estudio el segundo semestre de preparatoria abierta, lo cual espero también terminarla y no terminar allí, no perder el objetivo que me he trazado junto con mi familia, el verme en el futuro con un título universitario y poder de esta manera regresar un poco a la sociedad lo mucho y bueno que me han dado. Daniel de la Rosa Naya, secretario de Seguridad Pública en Baja California, recalcó que en el Estado han trabajado en la capacitación y concientización en los centros de reinserción social. Es definitivamente la educación, una persona que recibe el conocimiento, que se esfuerza por aprender, definitivamente mejora su vida y su capacidad para tomar decisiones correctas en cuanto a su proyecto de vida. Y eso lo vemos el día de hoy con este ejemplo de Jorge, donde fíjense, al ingresar no tenía ni la primaria. El edificio tuvo una inversión de 4 millones 300 mil pesos. Cuenta con dos aulas para 40 alumnos, un cuarto para almacenar implementos escolares, una biblioteca, área de cómputo y una sala comunitaria. En Tijuana reportó, Laura Sánchez Leicón, apoyo en la Cámara Dulce Rodríguez, Unirradio Informe. La Cámara Dulce Rodríguez, Unirradio Informe.